Ja, ja, mira, saludo a la cámara, esta es la weá, venimos aquí caminando pa' la casa del bomba, esta es la weá, caminando lento con un ritmo que no me acompaña, mira el curiao, come el cerro de agua ornao, aquí caminando el cocose pegando cabezazo, acá, acá, oi, que alguien tira una weá, que alguien tira una weá, ya tira una weá, entro yo, entro yo, entro yo, yo entro yo. Buena machete El machete es con la caga Ya, hey, tira un tido, entra el lechón aquí Ya machete, tira el tsssss y yo entro Dale machete No, yo tiro el b-bop Deja colocar el vinilo Colocó el vinilo ahí El vinilo Los pulmones Lechón, llegando a la topa, improvisando Hugo, te dejo al mando, digo los cabros Cantando todo un rato un rato No me imagino ni que voy a llegar al rato Mi mamá me van a votar No sé qué le voy a decir Con el que me voy a explicar De que estaba con el cubo, que de mi pobla Sigue tú, hermano, aquí yo estoy contigo Un pase para la entrega al dien Me dejaste votado, terminamente afuera Estoy galete rato con los cabros Casi me dejaron votado, menos mal que entré Porque cambiaron el guardia, no sé qué hacer Mira, guambo, no sabía qué hacer Pero yo acá, estoy volviendo No estoy atacando, no estoy hueviando No estoy atacando el lechón Esta no es tiraera Esta es para que sepan todos los cabros que yo rapeo Yo solo soy un cabro que va al peo Yo soy uno de esos que anda cantando En rima, en pura rima anda improvisando Estoy puro acoplando a la gente Para que se vaya animando A la casa del bomba Ya vamos llegando Jogote pegando Cabezazo a las puertas Siempre andando Mira, esta es la weá Yo estoy así puro rapeando Mi mente está abierta Aunque falta un caño Para ir improvisando Mira, colectivo re culiado No te pases Acá, acá Póngale una patada A todos los culiados Jajaja Jajaja Jajaja